La condición para la aplicación de las indexaciones previstas en el artículo 4º de esta estructura tarifaria aplicables para el ejercicio fiscal 2023 a que el concesionario del sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla alcance una eficiencia comercial del 65% ya que cuente con la autorización del consejo directivo de SUAPAP de que ha cumplido el plan de inversión a que se refiere la presente estructura.